Entonces, vamos a iniciar el workshop 4, como les decía al inicio, vamos a tratar de hacer dos cosas puntuales y dejar un poco algunos pendientes del clasgo para la siguiente clase porque es la parte más importante, ¿no? Antes, también les comuniqué en el grupo que hasta el 14 de noviembre tenemos un poco para actualizarnos todos los pendientes que tenemos. Entonces, el día de hoy a los de secundaria les voy a enviar cómo va su avance para que no se acumule en el trabajo y podamos ir avanzando en paralelo, ¿no? El informe que van a mandar los AIP a Perú Educa sobre cómo se han llevado a cabo los workshops, ¿no? Y las evidencias que han presentado, todo lo que ustedes están registrando en el formulario, yo lo tengo que hacer el consolidado y enviar a Perú Educa. Entonces, confrontando las dos informaciones, ya van certificando que el profesor ha participado no en los workshops, ¿ya? Entonces, las evidencias y también la asistencia es importante que vayan registrando. Un poco que nosotros somos flexibles en cuanto a la asistencia, ¿no? Quizás algunas personas pueden dominar, expulmar con la asistencia, suben sus evidencias, no hay ningún problema por nosotros, ¿no? ¿Ya? Porque también muchas cosas tenemos que hacer y, bueno, pues eso es flexible. Entonces, ¿cuál va a ser el propósito de la sesión de hoy? Potenciar e innovar el desarrollo de la labor educativa de los docentes mediante la utilización de Google Classroom, Jamboard y Meet. ¿Ya? Nuestra evidencia va a ser compartir el vínculo de invitación al Meet y Jamboard, ¿ya? Creada durante la sesión, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer. Vamos un poco a ver lo que es Meet desde el Classroom y el Jamboard. Vamos a ver cómo podemos articular también el Jamboard a nuestro Classroom. ¿Ya? Un poco también viendo las características que tiene el Classroom, ¿no? Si nosotros vamos a ingresar a un Classroom cualquiera, voy a ingresar al Classroom que yo estaba diseñando la clase pasada. No se olviden siempre el ingreso al Classroom. Primero, es activar nuestro Gmail, ¿no? El Gmail es la puerta de entrada a todos. Entonces, yo entro a mi Gmail, entro al Classroom y voy a ingresar a mi aula virtual que estaba realizando la clase anterior. Que es gestión del aula virtual de esa alegría número uno. El día de hoy también voy a compartir en el grupo de WhatsApp para que ustedes puedan ingresar, ¿ya? Yo estaba alimentando el Classroom, los avisos, los cronogramas, la apertura de las unidades. Aquí está toda la información que ustedes necesitan para llevar a buen puerto el curso de PEDUCA. Así como también en los workshops, los webinars, para que ustedes vean. Básicamente, los webinars que van dando los especialistas del MITE es la parte teórica, ¿no? Un poco hacer algunos ejercicios en la parte teórica. Y en los talleres que llevamos con ustedes es que hacer la parte práctica, ¿no? Con el asesoramiento de nosotros. Un primer punto que tenemos que ver acá es la parte de... Si nosotros observamos, miren, acá. Es acá está, ¿no? La opción del MITE, generar vínculo. Esta opción no tenía antes. Ahora sí ya lo tiene, ¿no? El MITE, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué ustedes dirán, no? Si ustedes van viendo lo que es ahora el Classroom y lo que era antes, pues es totalmente diferente, ¿no? Se van añadiendo opciones, se van añadiendo características, porque todo lo que es el Google Workspace Education está diseñado en formato beta. ¿Qué cosa quiere decir formato beta? Que las personas van dando aportes, ¿no? En la medida en que van dando aportes, se va cambiando la configuración del sistema. Un aporte que nosotros teníamos antes era que el MITE aparecía en la parte superior, ¿no? Donde está ahorita la etiqueta que nos está apareciendo del aula de gestión. Acá aparecía el MITE, pero ahora en la nueva versión que está en el Classroom, ya aparece en la parte inferior del lado izquierdo, ¿no? Entonces, eso porque hay soporte, aporte de las personas para que puedan configurar. Una forma de configurar el MITE de acá es más sencillo. Entonces, mira, yo le voy a dar clic en los tres botones y automáticamente me va a salir qué opción voy a generar, ¿no? Generar vínculo, generando un vínculo, ¿ya? Guardar para ser visible para los estudiantes. O lo otro también, si yo le doy clic acá, me dice copiar el vínculo. Automáticamente ya me ha generado el vínculo, ¿no? Primero le ha dado la apertura y le genera el vínculo, ¿ya? Otra forma que nosotros habíamos aprendido es dándole clic en configuración. Y si yo le doy clic en configuración en la tuerquita, acá está todos los detalles del manejo del Classroom. Detalles de la clase, general, código de invitación. Y acá está la administración del vínculo del mismo. O sea, acá me está diciendo, ¿va a ser visible para los estudiantes o no? Yo lo estoy poniendo visible para que puedan ingresar. Y acá está la opción en la cual me dice, ¿no? Copiar el vínculo. Esto es lo que nosotros vamos a copiar el día de hoy. Para el primer reto que nos está planteando, ¿no? Le doy clic en copiar. Abro un Word. Y lo pego, ¿no? Este es mi vínculo del mismo. Ya está hecho. Entonces, ¿qué ventaja me trae trabajar desde el Classroom, no? La ventaja es que ya está junto a las opciones del Classroom la opción del Meet. Ya no tengo que utilizar el calendario, no tengo que utilizar la aplicación del Meet, porque ya está integrado dentro del Classroom. Ya, vuelvo a repetir, para activar el Meet y generar el vínculo, usted le tiene que dar acá, vincular. Como yo ya lo he activado, me aparece unirse. Ya. Y le doy en los tres puntitos y le doy copiar el link. Ya. Y esto lo puedo compartir a todos los chicos para que puedan ingresar. Es más, ¿no? Una forma es que yo los pueda compartir acá. Por ejemplo, hace dos semanas creo que tuvimos la caída del WhatsApp, del Facebook, ¿no? Los profesores que trabajan con Classroom no han tenido problemas. ¿Por qué? Porque enlace estaba en la misma plataforma del Classroom. Ellos le daban clic en unirse y automáticamente se aperturaba su aula, este, su videoconferencias con el Meet. Ya. Mientras que la gran mayoría todavía seguimos utilizando. Copio el vínculo, lo pego al Meet para que ellos puedan, perdón, al WhatsApp, para que ellos puedan ir ingresando. Pero los que ya trabajan con Classroom ya no necesitan darle a cada rato al chico, ¿no? Porque ellos pueden ingresar por el Classroom y le dan clic en unirse y automáticamente les va a abrir la otra aula. Miren, acá está ya. Activado su aula de videoconferencia. ¿Ya? ¿Qué más? Un paso muy importante al momento de yo ingresar al Meet. ¿Ya? No sé si están viendo acá mi pantalla. Es la parte de controles del organizador. ¿No están viendo? No. Ya. Voy a aperturar entonces desde el Classroom y yo les voy a ir mostrando, ¿ya? A ver, si hay algún conflicto me avisan, si sale algún sonido. Voy a dar unirse. Ya. Y le doy unirse ahora, ¿no? ¿Están viendo la pantalla del Classroom? Perdón, del Meet. Sí, estamos viendo el Meet, ¿verdad? ¿Ya? O sea, en la parte inferior dice controles del organizador. Esta es la parte más importante. Se acuerdan en la versión cuando estábamos dictando en marzo aparecía en el lado izquierdo. Ahora lo han configurado en el lado derecho, parte inferior. ¿Ya? Y acá están todos los controles del organizador. ¿Ya? Entonces, si ustedes, desconfían de los estudiantes, porque hay bastante tuning, pueden bloquear, ¿no? Compartir pantalla, enviar mensajes por el chat, o ustedes están viendo que los chicos mucho mensajean en el chat y quieren cortar porque quieren que centren la atención en la clase que ustedes están transmitiendo. Entonces, pueden ir activando o desactivando, ¿ya? Igual video para que ellos puedan compartir su pantalla, etcétera. Y acá la parte más importante, el acceso rápido. ¿Ya? Si ustedes ven, siempre hay que verificar este detalle, ¿no? El acceso rápido. Porque al inicio, cuando han activado esta opción, estaba activado desde el MIS, perdón, desde el Classroom, ¿no? Nosotros lo hemos tenido que quitar a todo el colegio para que no sea acceso rápido, sino que primero ingrese el maestro y luego recién los estudiantes. Pero nosotros hay que darnos una vueltita y verificar que el acceso rápido esté desactivado. Ahorita está activado. Cuando está activado, ¿qué implica? Que el estudiante puede ingresar antes de nosotros a clase, ¿no? Pero si está desactivado, primero tiene que entrar el profesor o el organizador de la clase y recién luego todos los estudiantes. ¿Ya? Esta opción es muy importante. Otra opción que se les ha activado a ustedes, ustedes sabrán que en la medida de las necesidades que vamos planteando en el colegio, una cuenta corporativa se va activando y desactivando. ¿Ya? Es en la parte de más opciones, por ejemplo, tenemos acá aplicar efectos visuales. ¿Ya? Si ustedes se han percatado, antes ustedes no tenían activada esa opción. Ahora sí, miren, yo ya tengo activado y puedo activar cualquiera de las opciones. Llevo modificando cualquiera. Ustedes quieren ponerse algo de fondo, ya tiene. Y también desactivar si ya no quiero que nadie me observe. Pero pueden usar estos fondos que son llamativos para la clase. Estamos tratando de verificar que también una justificación que ponían los chicos es que no querían que vean su casa, ¿no? Y en los chicos sí está desactivado este fondo de pantalla. Estamos consultando a la Alegría Central para que también lo puedan activar a los chicos y ya no tengan ese inconveniente. Son las dos cosas importantes para verificar algunos detalles que hay en los cambios actualizados del MIS. No sé si habrá alguna pregunta hasta acá. Carmen levantó la mano, Edgar. A ver, Carmen. No sé a dónde hiciste clic para que aparezca ese fondo de pantalla. Ya. Le das en los tres botones que está al costado de presentar pantalla. Más opciones. ¿Por dónde? No lo veo. En la parte inferior, al lado de la manito. Hay una opción que dice presentar ahora. Al costado hay un botón con tres botones. Con tres puntitos. Le doy clic y le das a aplicar efectos visuales. Ah, ya. Y en aplicar efectos visuales desaparece toda esta opción. Ya. Listo. Ahí le cambian ya el efecto que ustedes desean. ¿Alguna otra pregunta? Voy a cerrar este MIS. ¿Ya? Para recordar, entonces, nuestro primer reto que nos pide es activar el MIS, ¿no? Entonces, a ustedes primero le dan activar el MIS y luego se van, o desde el mismo, de los tres botones, le dan clic, copiar el vínculo y eso lo van a pegar a sus evidencias. ¿Ya? Eso es el primer reto. Perdón, Edgar, disculpa. ¿Dónde activaste el MIS? Me perdí un poco. Está en el mismo Classroom. Ustedes ingresan. A ver, cualquiera que me muestre su Classroom, puede ser alguien. Y ahí lo hacemos el ejercicio con ustedes. Como yo lo tengo activado, para que sea diferente, ¿no? A ver, si alguien se anima a compartirnos su Classroom. ¿Te puedo compartir yo, Edgar? Sí, sí. A ver, si alguien se está observando, Gaby. Ya, a ver, es acá, ¿verdad? Ah, pero le das unirse primero. Ah, ya, primero me da usted. Ah, ya lo habías activado tú, mira. No hay problema. Ahí está. Ciérralo ahí, lo que hemos abierto, por favor, Gaby. Esta ventanita del MIS arriba. Ahí está. Ahí está. Ciérralo. Ahí regresa tú. Ahí está. En los tres botones le das Gaby. Ajá. Excelente. Copiar el vínculo, ¿verdad? Copiar el vínculo. Ese ya es el vínculo del MIS. Y acá... Eso nomás lo pegas al... Eso nomás ya lo pegas al... Eso tendría que pegarlo como evidencia. Como evidencia. Donde te piden... En la pregunta uno te dice compartir el vínculo para el MIS. Ya está, ya. Ay, perdón. Ya, eso nomás ya está nuestra... Ahora, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Ya. Basta que yo tenga un vínculo. Ese vínculo lo puedo utilizar a cualquier rato. Y en cualquier momento. No es que para cada reunión le voy a sacar. No, 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 no. Ya. Si ustedes se han percatado, ¿yo qué hago, no? Yo no estoy sacando cada rato el vínculo para la reunión de hoy. Lo único que tengo copiado es la primera reunión y luego lo copio otra vez cuarto workshop. Y es el mismo vínculo que voy utilizando con ustedes. Ya, por si acaso. Basta que tengas un vínculo. No es que cada reunión vas a sacar. No, no, no. Basta que tengas un vínculo y lo puedes utilizar. Obviamente es para el mismo grupo. Porque ya si es para diferente grupo no lo voy a usar el mismo vínculo. Ahí sí tengo que crear un vínculo diferente. Ya. Pues bien sencillo. Miren cómo ya está articulado el Classroom con el MIS. ¿Alguien más? ¿Uno más? A ver, si alguien se anima. Profesor Edgar, yo ya lo hice ya. Ya, ya le envié los formularios. Muy bien, ¿ves? Ya. Gracias, Edgar. Listo. Edgar, ¿puedo compartir? Claro, claro, claro. Claro, claro, claro. Escojo uno, ¿no? A ver, vamos a ver. Ya. Tú ahora que has estado haciendo la clase pasada, ¿cuál es, Carmencita? Ay, ay, ay. Creo que esto. Ya, a ver. Ahí está, ¿ves? Ahí está, ¿ves? Entendido o X. Muy bien. La primera vez que van a generar el MIS, le sale generar vínculo abajo, ¿ves? Abajo. Generar vínculo. Primero hago clic acá. Claro, generar vínculo. Ya has generado el vínculo, le das guardar, nada más. Guardar. Ahora, si quieres compartir el link, le das en los tres puntos a los chicos. Copiar vínculo. Copiar vínculo. Nada más. Ya está generado tu reunión. Y de ahí lo copio en un Word. En un Word o en un blog de notas y ya eso nomás lo pegas al formulario que te hemos dado como evidencia. Ya, listo. Edgar. ¿Qué? En el formulario nos pide la evidencia también del Jambor. Todavía no lo envío entonces. Ah, ya. Ahorita lo vamos a hacer para que ustedes vean cómo también desde el Jambor lo puedo trabajar en el cláusico. Ah, ya, ya, ya. Ya. Todavía entonces no envío, ¿no? Ah, si ya terminaste, no hay problema. Natalia, lo puedes hacer. Ya. Ya. Listo. Pasamos al link. Voy a dejar de compartir. Ya, gracias. Gracias. Ya, listo. Ahora vamos a hacer el otro tema que es de colaboración, ¿no? Una aplicación era de comunicación, que es el MIG. Y ahora vamos a ir a otro tema que es el tema de colaboración, ¿no? Para eso vamos a utilizar nuestro Jambor, ¿ya? Mira, estando en aplicaciones, siempre hay que ir organizándonos, ¿ya? Edgar, yo desde acá lo puedo crear, mi Jambor. Sí, lo puedes crear, no hay ningún problema. El problema vas a ser, ¿dónde lo vas a encontrar luego tu Jambor? ¿Ya? Entonces, yo le recomiendo siempre, cuando van a trabajar un Jambor, lo pueden trabajar desde el Drive. Ya, ingresan a tu Drive, para que luego no estén buscando dónde está mi Jambor. Yo voy a ingresar a mi carpeta que he creado la primera clase, ¿se acuerdan? Y ahí lo voy a generar, acá, acá está. ¿Ya? Entonces, acá está todo lo que yo voy trabajando en este taller. Entonces, acá le doy clic en nuevo, miren. Nuevo. Y le doy en más. Y acá debe aparecer, a ver, vamos a buscar, si no está el Jambor, conectar más aplicaciones, voy a buscar. Ah, no está acá, no hay ningún problema. Si no está acá, en el lado derecho tengo en aplicaciones de Jambor. Acá debe estar. Ahí está, ¿ves? Jambor. Ya apareció mi Jambor. Listo. Acá están todo lo que son mis pizaras que he preparado. Y también tengo para crear. La primera opción que tengo que hacer es darle clic en crear nuevo Jambor. Que está en esta parte, en la parte inferior, derecha. Acá está mi Jambor. ¿Ya? Entonces le voy a dar clic en más. Y automáticamente me sale esta ventanita, ¿no? Lo primero que ustedes tienen que poner es un título al Jambor. ¿Ya? Lo voy a poner acá, por favor. Un título. Y le voy a poner... A ver... A ver... Para... Classroom, ¿ya? Para conectarlo al Classroom. ¿Verdad? 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 Otra forma bien práctica de trabajar es usando unas herramientas, ¿no? Ustedes que tienen cuentas corporativas, por ejemplo, pueden ingresar a Canva. Y en Canva también pueden generar un fondo de pantalla para Jambor. Otra forma que yo utilizo bien fácil es utilizar mi... 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 Mi PowerPoint. ¿Ya? Es una herramienta bien útil para diversas aplicaciones del PowerPoint. ¿Ya? ¿Por qué? Vamos a hacer lo siguiente. Miren, regreso yo a mi... Jambor. Vamos a suponer que yo le voy a pedir a los chicos... A ver, vamos a hacer... Que yo voy a recoger saberes previos de los chicos, ¿no? ¿Cuántos saben de las... Ah, ya. Lo clásico del maestro es ponerle a canto, ¿no? A ver. ¿Qué dificultades... Tienen ustedes para las clases visuales? Acá está. Esto ya lo he hecho. Le pongo acá el color. En este caso, acerco el contraste. Y luego le comparto a los estudiantes, ¿no? Ya. ¿Qué ocurre? Puede ser un chico como... Todos están en la etapa de edición. Que a veces es difícil que los chicos sigan las... Las normas de mi etiqueta. El título lo pueden borrar, ¿no? Porque yo quizás en ese momento no tengo el control y lo eliminan. Porque cualquiera que tenga el enlace lo puede eliminar. Esa es una de las grandes dificultades que tiene el Jambor, ¿no? Pero yo no quiero que eliminen el título, al menos. ¿Cómo lo puedo trabajar? Ah, lo voy a trabajar en un PowerPoint, miren. Y un PowerPoint va a ser diferente, ¿no? Porque este es... Bueno, un fondo normal que ya tiene predeterminado. Pero quiero otro fondo, ¿no? Ah, ya. Voy a buscarlo en internet. Mira. Una pizarra, ¿no? Vamos a buscar una pizarra. A ver. Me voy a poner pizarra, ¿no? Con imágenes. Y vamos a suponer que esta pizarra me gusta. Vamos a verlo. A ver, esta pizarra. ¿Ya? Vamos. Esta también está atrás. Esta pizarra lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Lo voy a agrandar. Míralo antes. Y le voy a poner acá el texto, ¿no? ¿Qué dificultades tenemos? Ah, lo voy a poner mediante un cuadro de texto. Luego les voy a compartir para que ustedes vean, ¿no? A ver, lo voy a poner acá. Si gustan, lo ponen acá. Ya, yo para que se note lo voy a poner. Y lo voy a agrandar. Ya. Y le voy a poner el list. Ya está. Lo voy a guardar. Archivo, guardar como. En el workshop, le voy a poner. Pista. Para allá. Ya. Y lo voy a guardar ahora como JPG. Guardar como. JPG. Toda la diapositiva, así. Aceptar, aceptar. Ahora regreso a mi llamo. Regreso a mi llamo. Lo cierro. Regreso a mi llamo. Y le voy a dar clic en el siguiente botón para que me pueda añadir una pizarra más, ¿no? ¿Dónde está ese botoncito? Acá está. Le voy a añadir. Le doy clic en añadir. Ya lo tengo. Y ahora acá le voy a establecer. Ya. Le doy clic en establecer fondo. Y acá tengo el botoncito, ¿ve? Imágenes ahí. Le doy clic en imagen. Me voy a explorar. Y voy a buscar acá en escritorio. A ver. Estaba en workshop. Pizarra para allá. Y acá es. Y ya está, ¿ve? Ya tengo mi pizarra virtual con mi pregunta. ¿Cuál es la bondad de utilizar ya una pizarra preparada, un fondo preparado, no? Que el chico no va a poder borrar el título. Ellos ya pueden con su postil ir alimentando, ¿no? Guardar. Ya está. Y ahí lo puede llevar. Ya los chicos van llenando. Ya no pueden borrar nada la artística. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? Profesor Edgar, una consulta. Sí. No tanto del Jambul, sino de lo que veo cuando usted nos presenta, si hace presentaciones. Yo veo que usted utiliza, lo veo acá donde dice iniciar, como un cuadrito para resaltar, para explicar más. ¿Cómo hace eso, profesor? ¿Cómo descargo? ¿Cómo hago eso? Ya. Me voy a compartir al grupo, este programita, es un programita que está en alemán, pero ya se ha encontrado un crack para el español. ¿Ya? Gracias. Cuando vas a iniciar, lo voy a dar en iniciar, por ejemplo, lo voy a cerrar, cierro, ¿ya? ¿Cómo se activa? Un favorito, le voy a explicar a todos, si quiere lo puedo usar. Al momento de instalar, les va a aparecer en esta parte, en la parte de su escritorio. ¿Y dónde está? Acá se llama, este programa se llama PointyFix. ¿Ya? Un detalle acá, ¿ya? Siempre que los maestros utilizan el PointyFix. ¿Cuándo va a funcionar este programita en el Meet? ¿Cuándo comparto toda mi pantalla? Si ustedes comparten una pestaña o una ventana, no les va a funcionar, ¿ya? Les voy diciendo esto, porque luego siempre que cuando les comento esto a los profesores, me dicen, Edgar, no me funciona. Y siempre el error, ¿no? Yo siempre enfatizo en esto. ¿Cómo estás compartiendo tu Meet? ¿Por ventana o por pestaña? Por pestaña no te va a funcionar. Por ventana tampoco. Tiene que ser, cuando compartes tú tu pantalla, pantalla completa. Ahí te va a funcionar el PointyFix. Si no, no te funciona, ¿ya? Entonces le das clic. Y ya te va a activar el programita, ¿no? Ahí está, ¿ves? Les apareció, ahora apareció Iniciar. ¿Están viendo? Ya está. Acá está. ¿Ya? Ojo. Otro detalle más. Yo le tengo que dar Finalizar para hacer todas las actividades. Si yo le doy en Iniciar y hago, por ejemplo, resalto algún detalle. Es bien sencillo, intuitivo nomás. Un rectángulo. O un óvalo. Etcétera. Puedo borrar también, mira. Sin afectar a la pantalla. Ya. Y ahora quiero hacer la siguiente operación. Tengo que darle en Finalizar. Si no le doy en Finalizar, sigo estando capturado con el PointyFix. Ya. No se olviden eso. Es como la parte que se trabaja con el dibujar también, ¿no? Tanto en el PowerPoint como en el Word, ¿no? Pero este es un poquito más sofisticado, lo veo acá. Pero acá Iniciar, no se olviden. Para que actives, es Iniciar. Ahí lo activo. Y cuando ya terminó tu explicación, quieres seguir avanzando, le das en Finalizar. Y si yo ingreso a cualquier pantalla, vamos a suponer, voy a ingresar al Heimdreig. Ya estoy acá. Ahora, otra vez en Iniciar, les muestro, ¿no? Esta pantallita. Ahí está. Ya. Porque si yo quiero darle acá, no me permite, ¿eh? Porque le tengo que dar en Finalizar acá. Y ya cuando quiero cerrar el programa, ya no me sirve, ya no quiero, le doy clic en X. Ya, eso es. Ya. Yo les voy a compartir en el grupo. Está en un Drive, lo descarga. Ahí también les describo cómo lo pueden pasar a español. O también lo trabajan en alemán, ¿no? La única diferencia es que aparece el Iniciar. En el alemán aparece Start. Entonces, esa es la única diferencia. Y Finalizar, End. Nada más. Lo demás es lo mismo, todo el procedimiento. ¿Ya? Entonces, sigo avanzando. ¿Alguna pregunta más? No se olvide que eso va a funcionar en pantalla completa. Si no tengo la pantalla completa, no me va a funcionar. ¿Ya? Edgar, yo quiero preguntar, como dices, para evitar que borren el título de la pizarra. Por ejemplo, tú lo has convertido en imagen. Pero, ¿qué hago para evitar que me borren los trabajos que están haciendo los chicos? Esos cuadraditos que ponen, las respuestas. Ya. Para esto tenemos que trabajar bastante. Esa es una de las dificultades que tiene el Jambo. Lo más que vamos a hacer es que acá, cuando tú le das, ver historial de versiones, quién posiblemente esté cambiando o borrando. ¿Ya? La única forma. Y lo otro es ir descargando como PDF. ¿Ya? Lo vas descargando como PDF y ya tú tienes los trabajos realizados de los chicos. Porque esto también lo podemos descargar como PDF. ¿Ya? A nuestra máquina. Ahorita vamos a hacer un ejercicio. Yo lo voy a compartir. Ustedes van a llenar. Y yo lo voy a descargar en mi máquina y podemos ver que hay el trabajo de todos los chicos. ¿Ya? Esa es una de las únicas, grandes dificultades que tiene el Jambo. ¿No? Para esto hay que trabajar bastante con las herramientas de etiquetas, de responsabilidad, de cuidado, con el respeto con los estudiantes al momento de comentar. Etcéntico. Otro que he visto que dar su aporte y abajo escriben con la... Perdón, con el cuadro de texto su nombre, ¿no? Para saber quién está escribiendo. Bueno, ya es cuestión de cada espacio. Pero es que hay que plantear el maestro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, ya lo he generado. Me voy a la otra. Y también ya hay programas predeterminados. Como les decía, investiguen ahí en el... En establecer fondos. Ustedes que tienen cuentas corporativas, en Canva, un programa, mire. En Canva ya viene, ¿no? Justo estaba diseñando yo un trabajito. Mira, he diseñado en Canva. Ya viene predeterminado a las pizarras. Solamente es para cambiar. Mira, ¿ves? Ya viene, ¿ves? Una pizarrita está hecha en Canva. Todas sobre las pizarras. Que pongan las fortalezas, las debilidades, las oportunidades, las amenazas. ¿Ya? Nosotros que tenemos cuentas corporativas, en Canva te dan bastantes bondades. Porque tienes casi cuentas premios. ¿Ya? Ya tengo otra pantalla y otra pantalla. Tres pantallas y otra. Y una maestra me preguntaba, ¿y hasta cuántas pantallas soporta el Classroom, no? Porque ellas a veces le planteaba algo a los chicos y los chicos creaban sus pantallas, no? Hasta 50 pantallas me puede generar el jambo en un documento. Sí, alguien creo que me estaba preguntando. Sí, Carmen Huerta. Cuando habla de Canva, he escuchado hablar a los chicos también de Canva y no sé qué es. No sé cómo puedo acceder, cómo se trabaja, por favor. Tú le das clic acá y le escribes Canva. ¿Ya? Y le das clic en Canva. Es una plataforma. Y acá hay infinidad de cosas que lo vas a hacer. Ahora, ya para que ustedes entiendan, ¿no? Ustedes habrán escuchado de Photoshop, Corel Draw, ¿no? Son programas de diseño. Que son profesionales. Hasta antes del Canva, la gente tenía que aprender estos programas para diseñar una serie de cosas. Ahora, con esta plataforma de Canva, ya vienen plantillas o tú puedes ir diseñando. Y hay infinidad de cosas que tú puedes hacer. Desde presentaciones, redes sociales, tu historial, videos, ¿ya? Para impresiones, por ejemplo, tenemos tarjeta de presentación, postal, volante, indicación, póster, hasta tazas, certificados de regalo, hasta en marketing, ¿no? Póster, logos, volantes. Hasta acá se puede hacer Classroom, mira. Lo que les decía la semana pasada, ¿no? Quiero mi encabezado que sea llamativo. Aquí están, ¿no? Encabezados para Classroom. ¿Ya? Como esto, mira. Por ejemplo, yo lo he hecho esto en Canva, ¿no? Acá está hecho en Canva. Me da el efecto, ¿ves? Ustedes están dándose cuenta. ¿Cuándo lo has hecho? En Canva. ¿Ya? ¿Cuál es la bondad de una cuenta corporativa? Este, en plantillas, en objetos que te va dando. Si tú entras con una cuenta gratuita, del total del Canva, aprovechas el 20%. Cuando tú tienes una cuenta corporativa, aprovechas el 70%. Y si tú tienes una cuenta premium, ya haces un pago a Canva al 100%, ¿no? Bueno, ya esto es para el nivel profesional que se dedica a diseño. ¿Ya? Entonces, les invito a que investiguen Canva. Ingresen así, viendo como fuese. Mira, este ya está predeterminado, ¿ves? Este es un encabezado para Canva, ¿ves? Acá está. Tú vas modificando, cambiando, borrando. Esto es para que me tengan en cambio como una plantilla del Power Point. Pero hace diversas cosas. ¿Ya? Entonces, investiguen y pueden utilizar con su cuenta. Lo primerito que te va a pedir es que te registres. Perdón, que te registres con qué cuenta. Y utilicen su cuenta corporativa. E-Condor, arroba, alegría, 11.edu.p. Y automáticamente Canva te reconoce a ti como educador. Y siendo educador, tienes mejores beneficios en los recursos. Si yo me inscribo como elgatón4 arroba gmail.com, automáticamente Canva ya detecta que es una cuenta privada. Y no me da los beneficios de ser educador. ¿Cómo se da cuenta Canva que yo soy educador? Por el dominio, ¿no? Arroba, fealegría, 11.edu.p. Ese dominio automáticamente ya te lo detectan que yo soy educador. ¿Ya? Entonces, es interesante esta plataforma. Va a ser beneficiosa para ustedes. Hay infinidad de recursos. Hasta que hace infografías, líneas de tiempo, infinidad de cosas. Es un mundo aparte, Canva. Ya. Regresemos entonces a nuestro plazo. Profesor, Edgar, una consulta. Si yo escojo un modelo de ahí, ¿cómo lo hago para pegarlo acá en mi llambur? ¿Copiar? ¿Escargar? Eso es lo que estoy ahorita en duda. Gracias. Ya. Siempre hay que descargarlo. Así como... Vamos a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Dónde está? Voy a ver dónde lo he hecho y lo descargo, ¿ya? Cuando tú entras a Canva, lo tienes que descargar. A ver si acá está. ¿Dónde lo guardan? Si tú quieres ver dónde lo he descargado. Lo descargas como archivo. ¿Dónde lo has hecho? ¿Dónde lo he hecho? Porque sigo lo que... Así. Acá está. ¿Ya? Cuando tú entras a Canva, ahorita voy a ver, para que ustedes tengan idea. Voy a hacer un ejercicio sencillo, ¿ya? De un campo para que ustedes vean cómo lo van a descargar. Voy a entrar a campo, a ver. Listo. Voy a ponerle clases, ¿ya? Clases. Ya está. Vamos a suponer que yo he diseñado esto. Ya está listo mi diseño. Y acá tengo las opciones. Descargar. Y me pide, ¿cómo va a descargar usted? ¿Como PNG? ¿O como GIF? Si hay movimiento, le pongo GIF. Y si no hay movimiento, PNG. No hay problema, PNG lo va a descargar. ¿Ya? Ustedes ya sabrán que todo lo que descargo, ¿dónde está? En mi carpeta descarga, mire. Arco iris Google, está. Ya ahorita lo cierro esto, lo voy a minimizar. Ya terminó la descarga. Me voy a mi equipo y en descarga debe estar, ¿verdad? Acá está. ¿Estamos? Lo voy a... Si quieren, le doy clic. Y ahí está, ¿verdad? ¿Estamos? Ya lo he descargado de campo. Ahora, ¿cómo lo voy a pegar a mi Classroom, no? Ya, no hay problema. Regreso a mi Classroom. Acá está. No se olviden personalizar. Acá está el botoncito personalizar. Ya. Eso. Le doy clic en personalizar. Y me dice, seleccionar un tema es lo que tiene por defecto Classroom. Subir una foto. Ah, le doy clic en subir una foto. ¿Dónde está? Me está preguntando, ¿no? Seleccionar una foto de la computadora. Sí. Y le voy a poner el arco iris que he descargado ahorita. Acabezado. Abrir. Ya está. Con los puntos de control lo voy agrandando a mi Classroom. Ya está. Seleccionar el tema. Y ahorita lo va a cambiar. Ya está, ¿verdad? Ya. Entonces, lo que tienes el trabajo en Canva, lo descargas a tu computador y de tu computador lo pudo. Mediante el botón, subir una foto. Ya. Ese es el procedimiento. Es lo mismo para el encabezado que hacíamos para el formulario, ¿no? Ya. Me es difícil Canva. Utilicen también. Poden utilizar tu PowerPoint. Ya. No hay problema. Listo. ¿Qué más? A ver. Nos hemos ido por Canva. Y vamos a regresar acá. Acá está. Estamos en nuestro llamo. Ya. Bueno, las notas adhesivas, las imágenes. Ya. Acá también ustedes pueden utilizar otra opción. No sé si lo han visto. Esta opción de cámara. Ya. Yo, por ejemplo, puedo hacer un collage de fotos con los chicos. Automáticamente. Le doy clic en capturar. Insertar. Y ya está. Mi foto tomada en Canva. Chicos, vamos a hacer un collage de fotos. ¿Dónde está? Imágenes. Agregar imágenes. Subir. Es cuando yo voy a subir una imagen. Mediante un URL, cuando tengo una dirección. Cámara. Tengo acá. Voy al medio o al otro estado. Le doy clic en este botón, que es capturar. Capturar. Le doy clic. Insertar. Y ya está, ¿eh? La otra. Y acá lo puedo editar, borrar. Ya. Esta es una de las opciones últimas que le he agregado el diambor, ¿no? Para el clave. Disculpe, profesor, eso lo puede hacer cada alumno y pegar su foto ahí. Claro, cada alumno. Para eso le tengo que compartir. Ya. Lo comparto. Hace cada alumno y ya tengo la foto de los chicos, ¿no? Declamando, saludando, qué sé yo. Entonces, para variar, ¿no? Un poco, por ejemplo. A ver, vamos a terminar nuestra semana de la convivencia con un saludo acá. Un collage de fotos. Ya lo tengo. ¿Podría repetir un favor, profesor Edgar? ¿Dónde estaba eso de la foto? Ahorita les voy a dar. En imágenes. Ojo que el diambor no solamente es para texto, ¿ah? Yo le puedo plantear a los chicos una pregunta, por ejemplo, con imágenes. ¿No? Por ejemplo, ¿qué partes le falta? ¿O qué partes tiene la planta? Entonces, vamos a ponerle, ¿no? Vamos a suponerlo. Ya, para que me entiendan un poco. A ver, con los chiquitos de primaria. Vamos a establecer un fondo. Y le voy a plantear. Porque generalmente estamos aplicando en los agres de previsión. ¿No? Y tú le planteas que lo hagan con imágenes. Entonces, cada chiquito va a buscar sus imágenes, ¿no? Para ello se van a ir en, este, agregar imágenes. Yo le puedo dar acá, búsqueda de imágenes en Google. El chiquito va a decir raíz, ¿no? Va a decir raíz. La raíz. Ah, ya. ¿Quién está? Le voy a ir. Le doy clic en insertar. Y ahí te va poniendo. Y abajo tú le pides, ¿no? Nombre. ¿Y qué parte es mío? Ah, ya. Va a escribir. Listo. Ya hice su trabajo. ¿Ya? Entonces, también, en imágenes está, ¿no? Desde Google Drive, yo tengo una imagen en Google Drive. ¿Ya? O sea, cualquier imagen. Por si no está en una me doy, insertar. Eso es desde Google Drive, si yo tengo, ¿no? Otra opción que tengo en imágenes, perdón. Búsqueda y ahí sí, vos. Aquí está cámara. Estas tres imágenes, estas cuatro opciones casi siempre se utilizan, ¿no? Si yo tengo una imagen también, en subir lo puedo hacer, ¿no? ¿Ya? Lo voy a saludar a él. Hola, hola, hola. Ya. Y ahí le voy a tomar la foto, mire. Capturar. Le doy clic en la imagen, insertar. No se olviden, está en la opción imagen, agregar imagen. Y ahí está. Listo. Ahora la parte más importante, ¿no? Ya tengo capturado. Puedo utilizar mi capturador, pero yo quiero como evidencia en un PDF los tres botones. Y acá está, descargar como PDF. Y ahorita está descargando todo mi Jamboard en un PDF. Le voy a dar clic. Mira la primera. Ahora la segunda. La tercera. Y la cuarta quizá. Ya lo tengo en PDF. Ya, de evidencia. Quienes han trabajado, quienes no han trabajado. Ya. No se olviden. Para descargar, le doy clic en los tres botones. Y acá está descargar como PDF. Ahora viene la parte más importante, ¿no? Ya. Compartir. Esta es la parte más importante. Le doy clic en compartir. Ya. Compartir con Fea Alegría número 11, me está diciendo, ¿no? Ya. Sí, le voy a dar clic en compartir solamente con todos los del grupo de Fea Alegría. Acá la parte más importante. Si quiero que ellos participen, obviamente no va a ser lector, ¿no? Ya. Porque el lector solamente va a observar, ver, pero no va a poder modificar. Le tengo que dar en editor. Listo. Ya está en editor. No se olviden. Copiar el vínculo. Y listo. Esta es la segunda evidencia de mi trabajito. Me voy acá. Y le doy clic en el texto. Pega. Ya está. Un detalle bien importante para ir dándonos cuenta. Ya. Acá. Cómo yo me doy cuenta cuándo es un formulario, cuándo es Cloudroom, cuándo es el Meet, cuándo es el Meet. Todo enlace al inicio tiene el nombre de la aplicación. Y de acá. Meet. Ya. Ya me está indicando en qué tipo de aplicación o a qué enlace pertenece. ¿No? Ya. Entonces, eso es muy importante. Estos son mis dos evidencias. Ahora, pero... Y cómo lo voy a integrar ahora al Cloudroom, ¿no? Porque la parte más importante es que yo también pueda trabajar esto desde el Cloudroom. Ya. Solamente con el link. Ya. Porque pueda ser, ¿no? Voy a hacer una poda sobre las TIC. Quiero que todos participen los chicos. Ah, ya. Ahí tú decides, ¿no? ¿Quieres como una motivación o que cada uno tenga su Jamboard? En este caso va a ser como una motivación para todos. Yo me voy a la ola de gestión del aula virtual. Me voy a trabajo de clase. ¿Y qué voy a hacer? Voy a compartir, ¿no? Ese Jamboard a todos los que están participando en mi aula virtual. El primer paso, no se olviden siempre, es crear. Me voy a dar clic en crear. ¿Ya? Crear. Si yo solamente voy a compartir y los chicos van a participar, si este es el enlace, va a ser material. ¿Ya? Material. Le doy clic en material y le voy a poner, ¿no? Participar del Jamboard de la clase. Acá le puedo poner, ¿no? No se olvide de seguir las normas en etiqueta. Y acá tengo el botoncito, mire, agregar un vínculo. Le doy clic y lo voy a pegar. ¿Ya está? ¿Ya está? Agregar un vínculo. ¿Ya está? ¿Ve? Me sale mi Jamboard con el clave. ¿Dónde lo vas a guardar? Está diciendo. ¿En qué parte, no? Ah, ya. Va a ser en el cuarto workshop. ¿Ya está? Y le doy publicar. Ya está. Participar del Jamboard de la clase. Publicar hoy. Novedades. Y acá ya me está saliendo. Participar del Jamboard de la clase. ¿Ya? ¿Preguntas? Profesor Edgar, para pegar el Jamboard como tarea, eso se hace en el mismo momento de la clase, cuando lo voy a ejecutar, o lo puedo planificar antes. Por ejemplo, de hoy, pego el link del Jamboard para mi clase de mañana, por ejemplo. ¿Se puede hacer eso? Claro. Lo puedes hacer. Ahora vamos acá, ya. Vamos a suponer. Le doy clic. Y no le doy a nadie. Editar. ¿Ya? ¿Para todos los estudiantes? Sí, para todos los estudiantes. Pero yo, ¿cómo lo guardaría acá? Ya no sería como compartir recursos. Si no sería como una tarea. Si yo quiero que al día siguiente, ¿no? Porque mira, si yo le doy clic, yo he utilizado, no se olviden, a ver, para un poco ir ubicándolo. En crear le daba material. ¿Sí? Material es compartir los malos recursos. Pero yo no le puedo poner el tiempo cuando va a aparecer. Pero es diferente en una tarea. Mira. La tarea, ¿no? Vamos a poner ya. Llenar el yambo. Completar el yambo. ¿Ya? Y lo voy a pegar. ¿Ya? Acá me dice puntos. Lo voy a poner sin calificar. ¿Ya? Ya casi, ¿ves? Fecha límite. Todos los estudiantes. ¿Ya? Y acá, asignar. Guardar como borrador o programar, me está diciendo. Ahí le puedo programar qué día va a aparecer. Va a aparecer el 3, el 14, el 15, el 16. ¿Me da a entender? Pues yo desde una tarea le puedo programar al estudiante. Pero cuando comparto recursos no me sale la opción de. ¿Ya? A ver, lo voy a afirmar. Ya le estoy así. ¿Alguna otra pregunta? Yo le recomiendo que cuando ustedes van a utilizar el yambo como saberes previos. Igual, yo lo tengo siempre guardado en una hoja así. Así. Y al momento lo pego a mi. Puedo también pegarlo desde el link del mit, ¿no? Porque también lo puedo trabajar desde el mit. Mira acá. A los chicos los puedo compartir acá, ¿no? El yambo. Y ahí está. Y ahora ustedes pueden llenar, ¿no? ¿Ya? Con planificación. También, ojo, para los diéselos. Que ya dominan bien la tecnología. Desde el mismo mit también se puede hacer el yambo. ¿Ya? Porque acá. Pero yo les recomiendo, con tiempo, prepárenlo su yambo en una, en un board y lo van pegando, lo van pegando. Sí, alguien me estaba preguntando. Profesor Edgar, una consulta. En esto del CAMBAC hay varios modelos de plantilla. Estos son modelos, uno lo puede, es lo que estoy intentando. ¿Puedo cambiar, puedo escribir otra cosa o simplemente es ese modelo tal como está y no se le puede cambiar? Ya. Es como el, 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 ¿para qué? Vamos a entender un poquito y creo que este ejemplo nos va a ayudar bastante. A ver, vamos a ponerlo, regreso a mi, a, a ver, vamos a regresar. A ver, ya. Esto escojo yo en, en mi PowerPoint. Les pregunto, ¿esto yo lo puedo modificar? ¿Cambiar? ¿Cambiar? No, no. ¿Sí? ¿Cómo que no? Ve, ve, lo elimino. Igualito es el CAMBAC. ¿Ya? Para que me entiendan, yo siempre le pongo el ejemplo del PowerPoint. Si yo quiero también, hay archivo nuevo. Ya ya empiezo de cero. También el CAMBAC tiene eso. Tiene plantilla, como también tú empiezas de cero. Y ahí le puedes ir alimentando todo lo que tú quieras. ¿Ya? Todo se puede modificar en CAMBAC. Claro que no es, pues, como un programa de Photoshop, de Adobe Illustrator, de Corel Draw, ¿no? Pero para lo que nosotros hacemos y los resultados que obtenemos en menos tiempo, ahorita está, pues, marcando el paso a todos. Todo el mundo hace ahora sus avis, hasta para, esta, invitación de baby shower, bautizos, sus estados de su WhatsApp, hasta lo pueden hacer en CAMBAC, ¿no? ¿Ya? Entonces, si no hay más preguntas, entonces nos ponemos a elaborar nuestros dos enlaces, del MIT y del DIAMBOR. El DIAMBOR es libre, ¿ah? Yo les he enseñado los trucos, pero no es que ustedes van a aplicar así, ¿no? Es cuestión de cada uno. Listo, les dejo de presentarles. Edgar, una preguntita. O sea, entonces, el link del DIAMBOR no es igual que del MIT, que se guarda y que se puede reutilizar para varias veces. No, no es igual. No, porque los chicos nos van a ir llenando. Después, aquí en el DIAMBOR, debajo de compartir, dice, abrir en un DIAMBOR. ¿Cómo es eso? ¿Se puede explicar? Debajo de compartir. Eso nos va a ayudar también a lo siguiente, ¿no? Para eso tenemos que saber el nombre. Ahorita les colaboro con eso. Justo vamos a aprovechar, porque a veces también la pregunta me la han hecho, ¿ya? A ver, me dicen. Edgar, yo he puesto un documento en mi Google Drive. Vamos a poner, ¿ya? Pero no sé dónde está, porque he generado tantas carpetas y no sé dónde está. ¿Me dejo entender? ¿Ya? ¿Cómo hago la búsqueda? Porque nosotros, en una computadora normal, tú pones acá, ¿no? Por ejemplo, de buscar, ¿no? Por ejemplo, a ver, convivencia. Y acá me va a alistar todo lo que es de convivencia, ¿sí? Lo mismo puedo hacer yo en el Google Drive, claro. Me pongo acá el nombre, el formulario, por ejemplo. Y me va a buscar todos los formularios que tengo en mi Drive, ¿no? ¿Ya? Lo mismo es en el DIAMBOR. Yo tengo que abrir un documento, me está pidiendo un nombre. ¿Ya? Ahorita no tengo, a ver, voy a poner, este, municipio. No se encontró ningún DIAMBOR. Es para hacer los criterios de búsqueda. Si yo quiero buscar un DIAMBOR que lo tengo perdido, tengo que saber el nombre. Por eso me va a buscar. ¿Ya? Para esto es el abrir un DIAMBOR que ya está hecho y quiero buscarlo en mi Drive. ¿Dónde está? Para eso es. ¿Me he puesto a andar? Sí, Edgar, muchas gracias. Sí, sí, sí. Ya, para eso es. Cuando yo ya he elaborado un DIAMBOR, vamos a ingresar a otro. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, voy a crear un DIAMBOR. Y les doy acá, ¿no? Tengo que ponerle los criterios de búsqueda. Si no encuentra los criterios de búsqueda, no me va a buscar. Es para buscar los DIAMBOR que tengo en el Drive. ¿Alguna otra pregunta? Edgar, una preguntita. El IND del DIAMBOR es bien largo, ¿no? Es extenso, ¿no? Ah, ya, ya. Ok, gracias. Gracias. Los que ya terminaron, ya nos podemos ir retirando también. Solamente es pegar el MI y pegar el DIAMBOR, el IND. Nada más. Edgar, una consultita. Mira, a mí en MI y pegar el DIAMBOR no me funciona el establecer fondo, ¿por qué? A ver, que nos muestras. Mira, quiero esto y nada. A ver, dale otro marco. Este sí, este sí me funciona. Pero este yo no quiero. Pero este no me funciona. Debe ser tu conectividad. ¿A los demás les funciona? ¿Cambian el fondo? A ver, dale establecer fondo. A ver, vamos a buscar uno, Carmencita. Dale click, establecer, dale más. No, no, establecer fondo, dale. En más. A ver, en negro. Agregar más imágenes. El otro, el otro, el otro. Ah, ya. A ver, vamos a buscar. A ver, raro. Búsqueda de imágenes de Google, la verdad. Ponle pizarra, o sea, vamos a ver. Arriba, buscar imágenes. Arriba, arriba. Ah, pizarra, o sea. A ver, la primera, fondo. Establecer como fondo de marco. Click aquí, ¿no? Ajá. Ya está. Eso sí. Sí, sale. El único que nos está con el azul, ¿no? Bien raro, ¿sabes? A ver, agrégale uno más. Arriba. A ver, espera esto. Ajá. A ver. Ya, otra vez establecer fondo. El azul, ¿verdad? O el negro. Nada. Y el negro. A ver, voy a ver el negro. ¡Ay! El negro, sí. Bien raro, está. No me gusta el negro. Búsqueda otro marco. O lo prepara ese en favor. Ahora, ¿cómo hago para borrar esto? Borrar marco, arriba, está bien. Ah, ya. Nada, o dale en establecer fondo, otro fondo, y te va a aparecer otro. Disculpa, Edgar, para guardar esa imagen en PowerPoint, ¿en qué dijiste? Disculpa que no lo noté. Ah, ya, la imagen, le das archivo, guardar como. Ajá. Y en la parte inferior, donde dice. Dice este tipo. Tipo, das clic, JPEG. Formato de intercambio de archivo JPEG. JPEG. Edgar, uno consulta, ¿cómo puedo ampliar esta pizarrita? ¿O no se puede? Hay en la dificultad que tiene cuando uno baja una imagen de internet. Ya no lo puedes ampliar. Viene con ese formato, ¿no? En cambio, si tú te das cuenta, el formato de PowerPoint justo calza al fondo del MIP. Perdón, del llamo, justo calza, ¿no? Búscale una imagen grande. A ver, esta. Puede ser, por ahí va, ¿no? No. ¿Y cómo sé que va a cubrir todo el marco? Ya, a ver, le das pizarra. ¿Pizarra grande? HB. H de así. H y B. Edgar, una preguntita. Yo, este, tú dices que se lo guarda en formato, formato, ¿qué dices? JPEG. El que dice JPEG. Ajá, ya. ¿Y qué pasa si no lo guardo así? Es que hay, solamente es como Power. Y un PowerPoint no lo puede subir al JPEG. ¿Por qué? Porque el JPEG solamente acepta imágenes PNG, JPEG. Pero yo lo he hecho y le he puesto establecer el fondo así en Power y con el recorte y acogido. ¿Dónde? ¿Tu PowerPoint, pero? Claro, de mi PowerPoint lo he enviado a mi JPEG. A ver. A ver. A ver. A ver, voy a dejar de compartir, Lime, ¿ya? Ya. ¿Te mando mi link o cómo? No, no. No, muéstrame tu pantalla. Ya, 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 ya. Pestaña, a ver. Ya, pero, mira, mira. Mira, ahí está. A ver. Y eso yo lo he hecho con recorte. ¿No está bien? ¿No está bien? ¿No? ¿Pero cómo lo has pegado ahí? Lo he pegado así, establecer fondo. Mira. Mira, acá más, explorar, me he ido a mi captura de metacopinición que yo le he puesto, porque tengo todo el archivo Word y ahí está. ¿Lo has capturado como imagen? Sí, mira, ahí está. Claro, pero como imagen las captura en tu PowerPoint, claro. Sí. ¿También está bien o no está bien? También. Ah, ya, ya. ¿También está captura o le das archivo guardar como imagen? Sí, también. Captura también lo está generando como imagen. Ajá. Ay, 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 ya. Entonces está bien. Ok. Y cada vez que se comparte, se cambia, ¿no? Cambia de link acá, ¿no? También puede ser así, ¿no? Se va cambiando, se va compartiendo y se va, este, va dando el link, ¿no? Puede ser también, es otra opción. Ok, gracias. Edgar, otra preguntita. Cuando yo entro al Meet, no puedo trabajar con pantalla completa. No sé, siento que no veo a nadie. ¿Así es? No, siempre he trabajado con una. No, no se ve, ¿no? Tienes que regresar siempre a tu mismo. ¿Y cómo? A ti quieres ver el resto. Claro, o sea, no, o sea, nunca he trabajado y hice una vez la prueba para trabajar en pantalla completa, pero no he podido. O sea, no, siempre entro con una ventana, una pestaña, pero una pantalla completa, no. ¿Qué te sale en tu pantalla completa? No sé, no, no sale en negrito. A ver, o si no te lo comparto, pues, ¿cómo? A ver, a ver, muestro. Ya, o sea, entro ahorita. A ver, ¿cómo comparto? ¿Cómo comparto? Presentar una pantalla. Ah, presentar una pantalla y ahí te sale tu pantalla completa. Sí, ahí está, dice, presentar ya pantalla completa. Ya, entonces entro, a ver. Así aparece. A ver, compartiendo. Ahí. Ahí, así, así. Así es. Así es. Ahí está compartiendo toda tu pantalla. Ah, ya, y pero para presentar un archivo, un documento. Ah, mira, ahí tú tienes, por decir, en la parte superior. Ya. Ahí están los, los títulos de cada ventana. Ya. Por decir, abajo tienes tu PowerPoint. Dale, clic en PowerPoint. Y ahorita estamos viendo tu PowerPoint. Ah, ¿sí? Claro. Ay, yo, pero. Y abajo te dice, ve, dejar de compartir en donde está el azul. Ahí te está. Ajá. ¿Cómo te vas a ubicar en qué programa o ventana estás? En la parte inferior, dice, ¿no? Dejar de compartir. Te aparece siempre la etiqueta. Sí, abajito. Ajá. Ahí sabes tú qué pantalla o qué ventana estás compartiendo. Bueno, estás en pantalla completa. Ay, te diré que no, no, no veo. No, no, no. Ahí está completo. Sí, ahí está. Es justo tu, tu mouse sabe. Nosotros desde acá estamos viendo. Sí. Claro. Pero, pero, ¿qué ven? O sea, está negro, ¿no es cierto? Es una pantalla negra. Ahorita está negro porque. Ya, entonces yo pongo. Pero dale clic en Power. Ahora dale clic en Power. Vale. Ya está. Ahora mira, dentro de tu PowerPoint, abajo dice. Dice Watch. Ajá. Dejar de compartir. Ay, eso es una guía en qué pantalla estás compartiendo. Ay, ya. Por ejemplo, ya lo abrí. ¿No? Ahí está. Ajá. A ver. Ahí está haciendo el procedimiento para guardar tu Power. Ajá. Ah, ya, pero no, no. Ya, entonces. Ah, ya, 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 ya. Pues si tú regresas a otra ventana. A ver, vamos a ver otro. Ahí vas a ir, te va a ir a aparecer. Por ejemplo, dale en Ciencia y Tecnología. Ahorita está abierto, creo. Oye, ahora, ¿cómo? En PDF, dale clic en PDF. Por ejemplo, acá, ahora me voy acá. Ya. A ver, estoy entrando en mi Drive. Ajá, estamos viendo tu Drive. Ajá. Segundo grado, experiencia nueva. Ajá. 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 Dale clic en PDF. Y ahí dice cambiar diseño. Ajá. Cambiar diseño. Ya. Y en cambiar diseño. Ya diseño, ya. Le das clic en la opción barra lateral para que te aparezcan. Diseño barra lateral. Ajá. Ya, es que eso no podía, ya. Ya. Lili. Allá vas a ver al costado quiénes están participando. Ya, a ver. Ya, ya, ya. Ya. Pero se ve oscuro, ¿no? No se ve. No, no. No, es que es oscuro cuando estás en el mismo Meet. Tienes que darnos, dar clic en una ventana que quieres compartir. Para que los demás. Dale en cualquiera. Ah, ya no se ve. Ya. Ah, ya. Ya, ahora déjame compartir. Sí, 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 Edgar, gracias. Lili. Edgar, tú quieres el vínculo del código de la clase del Meet, ¿no? Del Meet y del Jamboard, lo que hemos hecho. Nada más. Cuando hago en los tres puntitos de código de la clase, me sale copiar vínculo de invitación o dice copia código de la clase. ¿Cuál de ellos es lo que tengo que copiar? Cuando estás en el Classroom. Ajá. Ya. Se debe salir unirse. No, no me hace. Ah, sí está, sí está, sí. Ahí pongo unirse. Pongo eso. No, arriba en los tres puntitos, al costado del Meet salen tres puntitos. Sí, copiar vínculo o administrar. Copiar vínculo, eso nomás. Ah, ya, yo estaba abajo en el código de la clase. Ahí. Y unirse lo dejo ahí nomás. Ahí nomás. Ya, gracias. Profesor Agraiga, para compartir la actividad 2. Ya. Registra enlace 2. Entras a tu jambo. A ver, este, voy a compartir. ¿Ya? ¿Mejor? Sí. Más rápido. A ver. A ver. Profesor Agraiga, para compartir los dos vínculos, las dos tareas. Ya. En el mismo... A ver. Está en el... Hay que ir a tu periodo, ¿verdad? Compartir, Romen. Ya, abajo. Compartir con Fea Alegría 11. Ya. Dale click. Ya está. Copiar, ¿no? No, no, todavía falta. Compartir con Fea Alegría número 1. No, abajo, abajo. Al otro lado. Ahí, dale click. ¿No te aparece una ventana? ¿Qué? Entendido, dale ahí. Ya, otra vez. Ajá, dale click. Ahora sí. Ahí, dale click. Fea Alegría 11. Ajá, también. Estamos comprobando nomás, ¿eh? Alegría 11. Lector, cámbialo a Editor. Lado derecho. Lado derecho. Ay. Editor. Copiar vínculo. Arriba. Aquí arriba. Ajá. Arriba, arriba. Primero copiar vínculo. ¿Le has dado? Sí, copiar vínculo. Ya le diste. Arriba, arriba. Ajá. Y listo. Listo. Copiar vínculo y listo. Y eso lo pegas en el, tu formulario. Ajá. Derecho, pega. Ya está. Listo. Enviar, ¿no? Ajá. Listo. Ya está, Romen. Ya, profesor. Es todo. Gracias. Ya nos vemos, Romen. Hasta luego, colega. Nos vemos. Buenas noches. Ya. Ya, Gaby. Gracias, Edgar. Buenas noches. Ya, Mila. Nos vemos. Edgar, muchas gracias. Ya, Liz. Chao. Bye, bye. Chao, chao. Chao, Viola. Chao, Carmencita. Buenas noches con todos. Chao, Lizbeth. Buenas noches, chicas de Scott. 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 Ya está listo, profesor Edgar, no sé si estará bien. Tiene que ser bien. El primero, tengo dudas porque creo que hay que crearlo desde dónde, desde... A ver, si nos puedes poner tu pantalla, te ayudamos. A ver, es bien sencillo. Me voy a encender el micrófono un ratito. A ver... Ay, ¿dónde está? El Jamboard se crea desde aquí, porque usted comentó que había que buscar el dry de la clase, ¿verdad? Ahí no será tu Jamboard, ¿no? Ahí he creado, claro, he puesto dos puntitos y he abierto el Jamboard después. Ahí, así está bien, entonces. Y aquí está el Jamboard. Ya. Ya, entonces, y aquí he puesto para compartirle a usted. Ya, entonces sí está bien. Ya, profesor Edgar, muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches, Juan, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Profesor Edgar, un favor. Estoy queriendo, este, descargar de acá del, 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 Canva una, pero no puedo, no sé en qué me equivoqué. Algo que... A ver, lo voy a compartir, por favor. No sé cuál es porque he abierto un montón de páginas, ojalá que este sea. Ya, mire, por ejemplo, el de Acán, no sé si lo está viendo, entonces lo pude, lo he tratado de cambiar, ¿no? Ahí, pero a la hora de descargar, y esto, ¿ahí qué se queda? Ahí se ha quedado, ¿no? A los tres puntitos arriba. Imprimir tarjeta al costado, ¿eh? Arriba, arriba. Ya, descargar. Así lo he hecho, en JPG, ¿no es cierto? Ya, de ahí, descargar con Kanban. Y me sale esto. Ah, ya, usted ha entrado con su cuenta gratuita, ¿no? No te he registrado. No, todavía no lo he registrado. Dale, probar gratis por 30 días, ¿sabes? Ah, ya, tengo que registrar, pues como pedía varios pasos, ya lo dejé ahí, de aquí siguiente. Pero cierro, cierro, cierro. ¿Ciérralo más esto? Sí, ciérralo, cierro. Ya. Cierralo. Ahora, cuando ingresas la próxima, ingresa con tu cuenta corporativa. Al momento de iniciar, regístrate con tu cuenta corporativa. Ya. Ciérralo nomás esto. Cierralo nomás esto. Sí, cierra. Siempre tienes que entrar. Por eso te aparece dentro de la imagen de la niña, Canva. Hasta que pagues la cuenta pro. Gracias, Edgar. Ya, Carmencita. Lo demás sí lo hice, sino que quería, estaba probando eso de poder cambiar, porque está bien bonito eso de Canva. Había escuchado, pero no lo había podido hacer, entonces me ha gustado, estoy probando ahorita acá. Gracias, profesor Edgar. Muchas gracias. El enlace nos manda, por favor, eso. Y con ti, fui, dijo, ¿no? Sí. Ya. Gracias. Gracias. Edgar, ya te lo voy. Ya. Gracias, profesor. Ya, bien, muy bueno. Gracias, Edgar. Ya. Edgar, disculpa, ¿cómo capturaba lo del Power para convertirlo en JPG? Uno lo puedes generar desde el mismo PowerPoint o le das clic en la captura de pantalla de Windows. ¿Cuál quieres trabajar tú? Ah. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah. Yo quería capturar mi pantallita que está aquí. Márcalo todo lo que es elaborado con el capturador de pantalla. Ah, ya. Y lo guardas como imagen. ¿Con mi tijerita? Ajá. Lo guardas como imagen, pero. Ah, ya. En descarga o en una carpeta donde tú creas conveniente para que... Ya, pensé que había otra forma para hacerlo. La otra forma es con el PowerPoint mismo. Ajá. Porque la diferencia, el PowerPoint te va a generar una imagen de mejor calidad. Y el capturador no tiene... O sea, no es una imagen de buena calidad, ¿no? Sí, pues. Dale más nítido de la otra manera. Entonces, para generarlo desde el PowerPoint le das archivo, guardar como. Y el tipo, hay de dar formato de intercambio de archivos JPG. Lo guardo en JPG. Ajá. Ya. A ver, vamos. Y te vas a ver todas las... Guardar le das, te voy a decir, todas las diapositivas SILES. A ver, ay, lo que no me fijé, ¿dónde lo guardé? ¿Dónde lo guardé? Cuando le das archivo, guardar como, te dice dónde lo he guardado. Ya, ya me ha guardado en... A ver si sale. A ver si salió, parece. Pues ahora ya, buenas noches. Hola, Carlos. Sí, justo estaba haciendo estas cosas, ¿no? Preparándome para mañana, ¿no? Sí, pues. Y justo estaba entrando, ¿no? Pues ahora ya, no sé si usted va a volver a repetir esta clase o... Está grabada, Carlos. ¿Cómo, cómo? Pero la próxima lo vamos a hacer, porque hemos hecho Meet y Jamboard. Pero la próxima lo voy a volver a repetir al inicio nomás. No te preocupes. Sí, sí, esto justamente está preocupado. Solamente...